¡Ahí! ¡Vamos, vacila! Que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, mira Ponte en algo Ponte en algo Vive y vacila Cuando tú te vas Lo que tú te llevas Cuando, cuando tú te vas Lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, hermano Es lo que ha gozado Ponte en algo Vive y vacila Ponte en algo Vive y vacila ¡Ahí nomás! ¡Eso! ¡Vamos, fuera, fuera! ¡Oh! La realidad, la realidad Es nacer y morir Por eso mírate y invito a gozar Ponte en algo Vive y vacila Huesito, huesito, huesito Para el cementerio Tira, ven y ven a gozar Ponte en algo Vive y vacila ¡Vamos, vamos! La realidad, la realidad La realidad, la realidad La realidad es nacer y morir Vive y vacila Ven, 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 ven Vive y vacila Vive, 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 vive la vida Vive y vacila Huesito, huesito, huesito Ay, qué bueno, sabroso, qué rico La vida, la vida, la vida es pa' vacilar, tú ves Viva y vacilar Viva y vacilar Goza, pero goza, 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 goza la vida Ay, qué bueno, sabroso, qué rico, mamá Viva y vacilar Viva y vacilar